Plaza Comercial de Puerta Grande Se viene una gran plaza comercial en la ciudad de Reynosa A la altura de la Plaza Mall de Estados Unidos Los que estén no lo crean Pero lo mejor de todo, lo mejor de todo Que esta plaza va a tener afuerita en el estacionamiento Su venta de lotes Venta de esquites Venta de nieve en vaso Venta de tamalitos Viajes para Veracruz Todo en Puerta Grande Ahora resulta que las personas que viven en Puerta Grande Estarán en otro nivel Ni el Club de Leones, ni las Fuentes Nadie se podrá comparar con vivir en Puerta Grande Ya que se presume que esta plaza comercial Es más grande que plaza periférico Así es Que plaza periférico Me pregunto yo, ¿cómo le harán con el transporte ahora? Los didis estarán en su auge Los taxis Y la que se llevará sobre todo El gran pasaje en la pecera que tenga la concesión Para pasar cerca de esta plaza comercial Porque si ven La mayoría de las peceras Que se dice aquí en Reinoza El transporte público Pasan por Soriana Periférico Pero ahora Que estará la plaza de Puerta Grande En medio de la colonia Puerta Grande Se va a hacer un traficar Me pregunto yo ¿Ya habrán solucionado problemas como este Que acabo de mencionar del transporte público? ¿También se habrá solucionado el problema del agua potable? Bueno, eso lo veremos en otro video Pero así es Dime tú Deja aquí en comentarios ¿Cuál crees que sea tu comida favorita Al salir de plaza de Puerta Grande? Unos celotitos Unos tamalitos Unas nieves de envaso Unas aguas frescas Unos taquitos enrollados por las mañanas Venta de pan dulce casero Eso se va a poner muy bueno ¿Será que esta plaza de Puerta Grande Con su Liverpool Porque creo que se ha confirmado un Liverpool Competirá tú por tú Con los centros comerciales Que se colocarán en Génesis En el área comercial de Génesis Esta colonia de lujo Que va a estar en otro nivel Al parecer Reinoza Se está poniendo como una verdadera metrópoli Claro, sin contar los bachos Sin contar la falta de agua Sin contar con algunos semáforos Que todavía ni funcionan Sin contar que Pues de repente se dispara la criminalidad Como asaltos a centros comerciales locales Sin contar la basura Eso no, eso lo dejamos a un lado Gracias a Dios Reinoza se está convirtiendo en una metrópoli Ya tenemos dos Starbucks Y es probable que se venga el tercero Si se abre la plaza de Puerta Grande Así que ya sabes Reinoza está evolucionando a otro nivel Seremos ciudad de primer nivel Es más, si sigue así Estoy seguro que tendremos partidos Del mundial de fútbol ¿Por qué no? Así que deja tus comentarios ¿Qué opinas de esta plaza comercial De Puerta Grande? Que nos pone en otro nivel En otra categoría de ciudad Y la colonia de Puerta Grande Se pone a otro nivel Se le pondrá al tú por tú Con lo que viene siendo Club de Leones Y lo que viene siendo Las Fuentes Yo soy Lucio Lucian Y esto fue Nueva Plaza Comercial En Reinoza Mi frontera Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!